Si Si yo creo que yo cae el guapito Si, si wey, si, 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 ¿dónde estamos? Esta igualado Simón, Simón ¿Viste las borretas? No, no, sabía como tres con la la que te estaba diciendo apenas La que te mandé a mi enchatín jaja wey, cae de 5 eh perro Si si la vi wey Puta madre wey Si Hijo de su puta Un top 10, un top 10, un top 10, un top 10 Ya tira que chido Ya salta aquí Espera a ti Mi compadre no se va a caer o me quiere decir cuando caiga Un hijo de mi Un 12 squad La querías llevar a tu casa No 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 están arriba de nosotros Unos se separó Unos se separó Y otros están como ustedes Yo no se los alcanzo a ver, salen a la rica Conmigo nada, no vienen, porque nadie wey Bueno aquí conmigo hay el case Hoy los veo yo wey, desde aquí Ah si ya los llevan enfrente Verga creo que se van a caer ahí Verga Si loco No se va a caer ahí Ahora si se ven peligrosos, si Peligrosos Van a lutear aquí en las cajas de San Juan Ya escucho los disparos ¿Que traen estos a ustedes? Si Si Buenísimo, buenísimo ¿Que? ¿Que? ¿Ya traes arma a himnos? ¿Eh? Traes arma Traigo UCI Yyyyyyyyyyyyyy ¿Como sale esa madre? La que se parece a la FAMAS, pero no es la FAMAS Ah, la G36 Espera, espera, espera No, no avances Creo que me desconecté No Si Vamos a avanzar primero estas calcitas de acá delante Vamos de apoco wey, ahorita no vamos a ir full rush ¿Ya las vieron? ¿Ya las vieron? Ya Ya Aquí apenas hay polores Está chida, ¿no? Esta Esta de aquí está chida No sé si me gusta ¿Y otra? No está 700 metros, 700 metros Si, apenas nos mandan las dichas reglas No matarse, dice No armas No, no, no No tiré nada Así está, está viendo a los del drop wey A ver, espérame Iyyyy, vale verga, no No me cargues, se trabó No, no No los tengo a tiro, loco No los tengo No armas de fuego, dice Armas de fuego ¿Quién traía a un arma de drop? Yo Dice No armas de drop, excepto AW y AU No mames No mames Neta 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 wey Ay no, loco mi comp Este No toxicidad, no puños, no bailar, seis minutos de espera Te dices que lo encontraste en un arbusto Neta, neta, entonces me quito la grosa Neta, se dice wey Pero no mames Ahorita que matemos a unos ya te los cambias O encuentras otro No, es que siente que va a haber pedo wey Oye, acá hay una UMP wey No, aguanta, déjatela wey No mames No, aquí hay wey No, aquí hay wey No, aquí hay wey, pero no Yo le puedo dar este, unas 100 balas de UCI wey Se me desconectó No wey, se va a atacar A mi Yo estoy aquí todavía ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Si wey, si wey, si wey Nos dice la respuesta del servidor A la partida ha caducado ¿Quieres volver a conectar? No mames Neta, así me salió wey Se ha perdido la conexión Deja reinicia Verga, ¿y ahora que más se van a ir wey? Vente, vente Mounta la única Dentro de la nueva Dentro de la lucha Eja tc En este momento No, bueno, nos queda buena zona, wey Tú, wey, estas muertes, vale, verga No, mis compas, loco A ver si no hay pedo por... A ver si no hay pedo por... A ver si no hay pedo por la grosa loco Si wey si wey Vamos a agarrar esta montañita Cuidado Vamos a sacarse Vamos a ir avanzando por aqui mirad Se puede subir? No se puede subir Si se puede subir Si wey Si wey aqui tenemos un buen desnivel por dentro Mira creo que... Es el pedo, es gente de por aqui Creo que podemos agarrar esta bien Mira esta montañita de aqui wey Si wey pero entonces por donde? Si 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 Y de ahi vamos Vamos agarrando, vamos entrando con la zona Que tal vas Jomos? Que tal vas Jomos? Yo te doy otro para que tienes tres Atras, atras, atras Atras Atras, 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 atras Creo que la casa esta en zona wey Creo que no hay nadie A ese wey nose vamos vamos Mira que era si Uy, 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 tenemos uno aquí Voy a agarrar la UCI, güey No, es el que voy a agarrar pedo ¿No tienes unas balas de UCI? Ah, va, va Ay, 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 con ese, con ese Ven, me doy uno de los barrios Ya tenemos que movernos Y mira, hay un moca delante Pero ya, güey Buenísimo No quiero arrematado Si lo mataste He tirado a un humo, güey, bien, debemos por derecho Hay que llegar a esta piedra Ok, ya lo mataste acá No, uy, güey, había un, hay un güey ahí Vale, verga Llega esas piedras ahí enfrente La de tu izquierda, la de tu izquierda Esas te van a cubrir bien Esas te van a cubrir bien Esas te van a cubrir bien Checa a tu izquierda No, 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 no Tach, que estás libre por ahí Tach, que lo uno hay, tach, que No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Y lo viste llegado cuando llegó? ¡Sigue en zona! ¡Sigue en zona! ¡Sigue en zona! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Tú no sos Lemo 4? ¿No tienes? ¡Mira! ¡Ajá! ¡Sigue en zona! ¡Sigue en zona! ¡Tíralo! ¡Tíralo enfrente de ti! ¡Sigue huy! ¡Tíralo! ¡Sigue cañonlo! ¡Sigue huy está en la cá bosses! Ya a los últimos Si huy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.